uno la guía número uno y vamos a hacer una guía de esta forma de esta forma no lo vamos a hacer un 7 tan cerradito tan delgado sino más que todo hacer que quede ancho en la parte de atrás tanto la parte de atrás como la parte de arriba ok vamos a pasar la palanca cerrada a esta altura vamos a pasarla a la mitad de lo que es el cerquillo miren aquí termina su cerquillo en esta parte y aquí bueno está de esta manera vamos a pasar a la mitad a la mitad vamos a llegar hasta este lugar en este lugar estamos haciendo aquí como él tiene bastante el cabello como larguito en esta parte vamos a hacer un movimiento como si estuviésemos como sacando la máquina pero hasta cierto lugar ok sólo hay para marcar la línea muy bien vamos a subir un poquito más en esta parte miren aquí tenemos nuestra primera línea nuestra primera línea que vamos a hacer ahora este este 7 lo vamos a hacer con la chaiver o con la navaja vamos a utilizar lo que es la primer la primer en este caso estoy utilizando la primera desde babyliss se la recomiendo muy buena y vamos a marcar la primera línea guía que será en donde finaliza cerquillo donde empieza la curva donde empieza la curva aquí en esta parte vamos a marcarlo de esta manera así solo un dedito debajo de donde pasamos la número uno al inicio mira un dedito solo un dedito un dedito debajo alrededor de donde pasamos la guía número uno amigos no olviden por nada del mundo suscribirse a este tu canal aquí estamos compartiendo técnicas con todos sus compañeros ya pasamos la primera verdad y creamos esta línea vamos a proceder inmediato a eliminar todo este cabello todo este cabello en este caso aquí pasando de esta manera para eliminar ya que porque la línea guía la base para marcar la línea guía la base de esta manera ya para retirar voy a hacerlo de esta otra manera recuerden que también la puede porque también pueden limpiar así también lo pueden hacer ya el gusto de como usted lo quiera realizar bueno ya tenemos dos líneas una y dos la de la primera y la de la número uno ahora vamos a limpiar vamos a limpiar toda esta área para que nos quede pulita para utilizar en este caso de utilizar la shaver de word ya aquí la también no voy a pasar de esta manera la voy a pasar hasta cierto lugar y en cierto lugar de un dedito hacia abajo voy a hacer como el movimiento de cuchareo para no crear líneas o también la puedo pasar de arriba hacia abajo de esta manera de esta manera de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba y luego de abajo hacia arriba ya es justo de como ustedes la quieran utilizar casi siempre cuando estoy pasando lo que es la shaver utilizo solo lo que son las esquinas de de la mitad de la cuchilla de la shaver bueno ya la pasé bien si se pueden dar cuenta ahora que vamos a hacer yo voy a utilizar mi máquina de corte ya esta guau y voy a pasar la paraca abierta como se dan cuenta no voy a tocar la parte de arriba sino un poquitico un poquitico un centímetro debajo de donde cree la línea de la número uno ok solo un centímetro de abajo voy a hacerlo aquí lento para que ustedes lo vean un centímetro de abajo y hago el movimiento como el cuchareo así voy a hacer todo alrededor todo alrededor del corte todo alrededor porque no me voy a porque no me voy a acercar hasta arriba porque porque luego porque ya sería ya no sería la número uno que yo pasé desde el inicio sino sería la 0.5 o 0 palanca abierta miren ahora voy a ir subiendo la palanca y mediante voy subiendo la palanca voy a colocarla siempre donde se encuentra donde se encuentra la línea de la trimmer ok voy a subir un poquito un poquito y siempre con el movimiento de cuchareo siempre ese movimiento ya super fácil de pensar este estos movimientos si si la línea va hacia abajo pues usted va a doblar la máquina va a doblar la máquina de esta manera hacia abajo va a ir doblando la máquina para eliminar la línea que va hacia abajo que a veces se nos complica eliminar esta línea porque tenemos la línea recta aquí y queremos seguir con la máquina recta de mismo movimiento ok no así no lo hagan nada como se lo estoy explicando si la línea está recta aquí si la línea va curviando pues usted va a ir curviando su máquina también voy a doblar la máquina poco a poco como vaya la línea ahora voy a cerrar totalmente la la palanca y se la voy a colocar solo la voy a poner donde está la línea ok o donde se encontraba esa línea ya que se está eliminando mira si va para abajo estoy utilizando solo las esquinas ya que la cerré total pero miren estoy colocando de igual manera la cuchilla hacia abajo hacia abajo y ya tenemos el desvanecido desde la chaiver hasta la número uno ok vamos a repasar un poquito la número uno aquí hasta el tope hasta donde se encuentra la cuchilla el número uno va a estar pasando para la cuchilla cerrada y ahora vamos a proceder a eliminar la línea de la uno utilizando esta peinilla esta peinilla esta peinilla creo que la vean vamos a eliminar esta esta línea ok como la vamos a eliminar vamos a colocar la peinilla a cierto grado y la vamos a sacar a cierto grado ya que queramos que tan oscuro quede nuestro corte por ejemplo voy a doblar aquí el modelo para que ustedes vean algo aquí miren 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 él tiene la línea voy a ponerlo aquí él tiene esta línea yo voy a sacar la peinilla a cierto grado para que si no está ahí quiero que saca bien voy a colocar la peinilla a cierto grado que yo le voy a quitar el cabello si por ejemplo ahí la tengo recta la peinilla la tengo recta ok en este caso si la pongo recta pues el desvanecido va a quedar semi claro o se me oscuro también miren si la pongo hacia afuera la saco un poquito más el desvanecido me va a quedar con más cabello me va a quedar oscurito ok ya ustedes deciden a qué altura del cabello quiere que quede volver a acomodar aquí 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 ahora voy a meter la peinilla y como yo quiero que me quede semi oscurito voy a meter la peinilla y la voy a sacar un poco la voy a sacar un poco ok voy a cortar con la máquina muchas veces hacemos este paso y depende de la peinilla que tan gruesa esté pues vamos a eliminar la línea queda la línea totalmente eliminada con la peinilla ya en este caso esta peinilla es bastante gruesa es bastante gruesa así que lo des probablemente no va a quedar eliminada la peinilla la saco un poquito saco un poco y voy a cortar esto es para disminuir la cantidad de cabello la cantidad de cabello en caso esta queremos utilizar lo que son la guía seguimos utilizando la guía seguimos utilizando la guía como que limpiamos esa área y luego y luego utilizamos la que son la guía bueno vamos a utilizar lo que son las guías y vamos a utilizar ahora y coger la número 2 la guía número 2 guía número 2 voy a mostrar la guía número 2 y vamos a colocarla un dedito arriba o un dedito y medio un dedito y medio la estoy pasando voy a pasar la palanca cerrada palanca cerrada si ustedes se dan cuenta así va nuestro corte ya cambié la peinilla estoy utilizando otra peinilla que es para peinar todo el cabello una peinilla más delgada ya terminé de pasar esa guía ya quedó que la peinilla no me va a funcionar ok así que voy a utilizar un cepillo para limpiar y ir detectando dónde se encuentran esas líneas voy a utilizar la número 1.5 ahí el número 1.5 palanca abierta y la voy a pasar en el mismo lugar donde pasé la número 2 ya que la número 2 no quito tanto entonces voy a terminar de publico en esta guía 1.5 y voy a ir subiendo voy subiendo voy bajando un poquito ok voy bajando lo que es la máquina la voy a colocar un poquito más de abajo ya se habla totalmente la voy bajando un poquito más casi acercándome a lo que es la línea y si ustedes se dan cuenta pues ya aquí tenemos como que la mitad de lo que es el corte ya se está viendo lo que es el desvanecido ahora voy a utilizar lo que es la número 1 la número 1 la voy a utilizar palanca abierta palanca abierta y ya con esta guía me tiene que dar lo que es el desvanecido o se tiene que ver mucho mejor lo que es el desvanecido estoy colocándola un poquitico más arriba donde se encuentra la misma un poquitico más arriba recuerden que la tengo palanca abierta y siempre estoy haciendo el mismo movimiento de cuchareo no estoy haciendo ningún otro movimiento sino de cuchareo voy subiendo poco a poco voy subiendo poco a poco y me voy acercando cada vez más a donde se encuentra la línea o donde se encontraba esta línea pues porque ya vemos que se están moviendo voy a subir la palanca y ahora voy a utilizar lo que son las esquinas solo las esquinas de la cuchilla y ya prácticamente lo estoy haciendo donde se encuentra la línea o donde se encontraba la línea limpiando siempre si la línea va para abajo pues voy a colocar la máquina de esta manera voy a subir un poquito la palanca porque creo que aquí creo que es una pequeña limpieza voy a utilizar eso como lo que son las esquinas de la cuchilla y con el movimiento de cuchareo subo la palanca nuevamente terminó de pulir y ya se ve este parecido pero queda una línea una pequeña línea se ven ahora un ratito un ratito de la línea voy a utilizar la 0.5 la guía 0.5 la voy a utilizar palanca abierta palanca abierta y voy a utilizar solo las espinas ahí donde se encuentra la línea donde se encuentra la línea amigos por nada el mundo olvides suscribirte a este canal así que así me apoyas y yo lo apoyo a ustedes recuerden compartir dale like miren 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 estoy utilizando la 0.5 con el movimiento de cucharas y así está alimentando la línea pero yo me quedo un poquito voy a subir otro poquito voy a subir otro poquito otro poquito y estoy expuliendo aquí ya esto de aquí para abajo es como pulir ya subo la palanca totalmente ya la subo la palanca y solo estoy utilizando las espinas pero aún siguen como que rato ahí como que no se eliminen voy a utilizar la 0 la 0 abierta 0 abierta y hay que utilizar las espinas y lo hacen muy cuidadosa muy cuidadosa los movimientos no movimientos tan bruscos sino de vecinos un movimiento super leve donde se encuentran la máquina donde se encuentran los mitos de cabello para eliminar esa comprensión esta loma este mundo de cabello y así el corte lo que ha hecho super fácil que dios amigos hace dar un 7 mira la técnica que le va a funcionar ahora que vamos a hacer marcar el 7 y ya se ha gustado el cliente o si usted tiene mucha confianza con el cliente como lo quiera marcar aquí en la parte de abajo me voy a echar un poquito mi hermano así que se vea aquí para marcar esta parte aquí en la parte de abajo me voy a echar un poquito en B en B en B en B en B de esta forma echarlo aquí eso trata de marcar una vea una vea una vea no me voy a quitar tanto carajo porque él quiere se tiene esta parte por lo que ha hecho aquí con la trimmer otro lo voy a quitar tanto carajo aquí en esta parte ok limpio con la trimmer y luego de la trimmer voy a proceder a utilizar lo que es la cheve o usted puede utilizar o usted puede utilizar lo que es la fusila también que le va a definir lo que es la fusila ok en este caso se va a hacer todo el cheve no te la estudie también a dejar de más y luego voy a empezar a avanzar lo que es el contorno de la frente para marcarlo eso aquí ya lo tiene marcado ahí solo como medio remarcarlo ver por donde él lo tiene aquí igual marco así con el trimmer y ahora voy a aplicar un poco de agua solo un poco de agua en esta parte y se va a proceder a marcar con mi navaja usted puede aplicar agua o shaving gel siempre siempre tenemos que tratar que el cerquillo de esta parte nos quede como recto ok sin quitar tanto cabello tampoco porque a veces lo que pasa es que le quitamos mucho cabello a la frente y queda bastante frentón el modelo y hay muchos clientes que no les gusta eso ahora por último por último que vamos a hacer por último yo voy a aplicarle a nuestro modelo un poquito de key color para que el contorno de la frente el contorno de la frente como que resalte más esta parte de aquí será como que más oscurita estoy utilizando este key key express key express color negro y voy a utilizar esta brocha ok miren voy a utilizar esto sencillo voy a marcar una línea hacia abajo voy a marcar una línea hacia abajo y con esta brocha con esta parte de la brocha lo voy a disparcir hacia el lado donde está el cabello de esta manera voy a volver a pasar la misma línea ya depende de usted que tan oscuro quiere que quede esta parte de del contorno depende del barbero o del cliente que también que que tan oscuro quiere que quede yo siempre que marco esta parte aquí me gusta como que a lo último aplicar un poco de agua solo con el spray así y volver a pasar lo que volver a pasar lo que es la navaja para que quede mejor definido de esta manera de igual forma usted lo puede hacer en la parte de la frente también ok en este caso lo voy a hacer solo ahí termina de limpiar aquí bueno queridos amigos y así hemos finalizado este corte miren espero que les haya gustado les voy a ver que tal espero a todos les haya gustado un corte prácticamente natural solo le aplique un poquito por ahora aquí nomas y miren espero que a todos les haya gustado este este video tutorial no olviden por nada del mundo suscribirse a este su canal donde estamos compartiendo muchas técnicas de barbería y nada queridos amigos compartan Dios me los bendiga a cada uno de ustedes ok